No, no está instalado eso, o sea, esas son bocas que uno toca y no hay agua ahí. Nosotros, ese sistema es lo que queremos poner diferentes bocas y diferentes accesos al parque. Esto fue lo señalado por el director de obras del MOPC con respecto al estado de bocasidantes instaladas en el frente del Parque Iguazú. Hasta el momento, el sistema planificado para prevenir nuevos incendios en el lugar quedó para la foto. Estamos planteando ahora al MADES hacer unos senderos ecológicos que van a cortar el parque en algunos sectores. Esto se está estudiando para su aprobación, para que esos camineros peatonales sean como cortafuegos por si se presenta el mismo evento otra vez. Con respecto a la recuperación de la vegetación del parque, señaló que lo recomendado por los especialistas es que se deje a la naturaleza actuar, aunque con algo de ayuda. Y en el mes de marzo haríamos lo que sería una reforestación de esa zona con las plantas que la gente del MADES nos ha aconsejado que tenemos que hacerlo. Si vienen unas lluvias más, yo creo que eso va a estar prácticamente capaz que en tres, cuatro meses eso estará en muy buenas condiciones, digamos. El incendio del Parque Iguazú había ocurrido el primero de octubre consumiendo unas 30 hectáreas. La Fiscalía había señalado que los responsables se exponían a penas de entre 3 y 8 años, además de multas de entre 500 y 2.000 jornales mínimos.